El cuerno de la fortuna es un amuleto que fue creado para atraer el dinero y todas las bendiciones de la diosa fortuna. A ella se le puede ver portando un cuerno dorado con el que reparte la buena suerte, la abundancia, el poder, la conquista y mucho más a sus protegidos. También es un amuleto que protege contra el mal de ojo y las malas energías, pero su función principal es atraer el dinero y que éste nunca te falte. Lo puedes llevar como una joya o también colgado en tu casa o negocio donde quieras atraer las bendiciones de fortuna y que el dinero nunca falte. Es un símbolo de esperanza y buena suerte. Debido a que su propósito principal es atraer el dinero, lo mejor es que sea dorado, aunque no necesariamente de oro. En la actualidad se le puede encontrar en acero dorado, por ejemplo. También los hay de colores como rojo, azul, verde y así, pero el color dorado está profundamente relacionado con la diosa fortuna, ya que este color en verdad le gusta mucho. No, ya que no es un amuleto preparado con magia de nudos, como por ejemplo sucede en el caso del nudo de bruja. Por el contrario, el pequeño cuerno es el símbolo que la diosa fortuna ama y por ello la atrae, así como atrae también la buena suerte. Al usarlo, estás llamando a la diosa fortuna y atrayendo sus bendiciones. Pero hay un punto importante. Para que este amuleto funcione bien, tiene que ser regalado. Si te lo regalan, funciona bien y correctamente. El ojo turco. Su nombre es Nazar Bonkuk, que significa avalorio contra el mal de ojo. Específicamente el ojo turco protege contra los vampiros energéticos, contra todo tipo de robos, contra los celos, contra las estafas. Se dice que con una mirada se puede enamorar o destruir, pues este amuleto talismán hace precisamente eso. Atrae a las personas buenas a tu vida como si las enamorara, pero con esa misma mirada destruye las malas intenciones de aquel que se acerca a ti para dañarte. Su poder es tan potente que cada vez que esa persona se acerque a querer dañarte, sea con hechos o palabras, se sentirá tan mal que comenzará a evitarte. También sirve contra las infidelidades. Se puede usar en colgantes, anillos, pulseras, pero que se vea sobre la piel. También se puede usar en la casa, en la puerta de entrada, mirando hacia la calle, para ver a todo aquel que llega. No tiene que ser grande. Con uno pequeño colgado o pegado frente a la puerta de entrada bastará. El ojo atrapará a quienes no llegan con buena intención. Antes de usar un ojo turco, debes limpiar sus energías por haber sido tocado por otras manos. ¿Cómo se limpia? Enciendes un balosanto y lo pasas tres veces por el humo. Algunas personas eligen tenerlo oculto. No está mal, va a funcionar. Pero siempre será mejor si el ojo puede mirar a la cara de las personas que se te acercan. Este amuleto no es necesario que sea regalado. Puedes comprarlo. El ojo turco se romperá cuando haya luchado para protegerte contra una energía demasiado fuerte que podía haberte dañado. En caso de que se rompa, deberás enterrar los restos y comprar uno nuevo. ¿Se puede prestar el ojo turco? No. ¿Cómo se activa? Deja el ojo turco por una hora bajo el sol y otra hora bajo la luna. Y luego, en su lugar, deja una copa de vino a las doce del día o de la noche sobre la tierra como pago. Que consigas el amuleto que más necesites. Y que éste multiplique sus bondades. Oro y miel siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!